El equipo que tuvo la mejor campaña internacional este año fue el Melgara de equipa, ya que llegó a las semifinales de la Copa Sudamericana, cosa que no pasaba desde el cienciano del 2003. Por ello, muchos de sus jóvenes futbolistas estarían en la mira de varios clubes del extranjero. En las últimas horas, desde Chile, se bose el interés de la Universidad de Chile por Alec de Nemosier, aunque esto es solo un rumor de redes sociales. Sin embargo, el que tiene todo encaminado para salir del equipo mistiano es Paolo Reina. El lateral izquierdo que acaba de cumplir 21 años es sondeado desde Europa. Ya les contamos del interés de equipos como el Schalke 04 Alemania. Sin embargo, bajaron sus bonos luego de la eliminación de Melgar a manos del Independiente del Valle. Es por ello que algunos equipos de la Liga 1 se ilusionan con llevarse al futbolista Tagnein. Se decía del interés, cuando no, de Alianza Lima por Paolo Reina y Jean-Pierre Archimbot. Sin embargo, estos rumores fueron desmentidos por el periodista deportivo arequipeño Daniel Rodríguez y el periodista deportivo Gustavo Peralta. Paolo Reina tiene contrato con Melgar hasta el 2024 y Jean-Pierre Archimbot hasta el 2023. No ha llegado ninguna propuesta a la administración rojinegra por parte de Alianza Lima. Paolo Reina, con contrato en Melgar, apunta a jugar en el extranjero. Se ven opciones en la MLS de Estados Unidos, Francia y Brasil. Es así que lo más probable es que el lateral izquierdo rojinegro emigre al próximo año, dejando a Alianza Lima con las ganas de no poder hacerse con uno de los mejores futbolistas del campeonato local. Sin embargo, el tema de Paolo Guerrero sigue sonando fuerte en la victoria. Lo último que se sabe del goleador histórico de la selección peruana es que ya estaría entrenando junto a sus compañeros en el Abahí. Sin embargo, pese que ya no tendría molestias en la rodilla, recién estará apto para el juego de la próxima semana ante el Palmeiras. Así lo afirma el periodista deportivo Jean-Pierre Maraví, por lo que de seguro la novela entre el depredador y el club victoriano seguirá hasta el próximo año. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.